Frío y opaco, ganas no destaco Si esta noche encuentro algo, será que ni siquiera un embarco Un papelillo en un cigarro, una luz brillante acompañada de un banco Merecí por fin este libro, resuelve mi vida en un acto Y volveré a ser niño y a colgarme de un árbol Tuve que vender mis juegos pa' mantener mis sueños claros Y la avaricia siempre se le atribuye al malo Y el amor que nunca partió de este lado Espero esa luz venga hacia mi costado Hoy estoy cansado de esas gotas de hielo Que caen siempre a mi lado Y congelan el tiempo y las ganas que paso Estoy listo pa' morir si mañana de nuevo nazco ¡Hola! ¡Gracias! ¡Oh!